Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura, tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura ¿Qué? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saludo hasta la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el exigente cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, tura, tura, tura Queda, tura, mano arriba Porque tú te ves bien, tura Mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú tienes el sexe, otra como tú mami no hay Pégate, dale pom by, bye Y que tú quieres el sexe, otra como tú mami no hay Pégate, dale pom by, bye Tú tienes el sexe, otra como tú mami no hay Pégate, dale pom by, bye Otra como tu mami no va, déjate, dale por mamá, yeah, yeah, yeah. Retumbando la bocina de seguro, tira de daddy daddy y el disco duro. Ulva y Rome, que pa' esta liga no se somen. Dura, dura, dura. Lazy.